El último entrenamiento del Real Zaragoza antes de enfrentarse a la sociedad deportiva Eibar en el que han realizado ejercicios de activación previos a la disputa de varios partidillos. Finalizada la sesión, Juan Ignacio Martínez ha facilitado la lista de jugadores convocados para el encuentro de la jornada 19 de la Liga Smart Bank. Los blanquillos culminan así la preparación del partido de este lunes en la Romareda. El encuentro dará inicio a las 4 de la tarde en una jornada festiva en medio del Puente de la Inmaculada. Los zaragocistas tratarán de hacerse con la victoria en el Estadio Municipal y comenzar diciembre sumando los máximos puntos posibles.